¡Estoy con las dos, mis amigas! ¿Cómo andan? ¿Cómo andan ustedes? Por fin nos vemos en vivo en directo. ¿Cómo andan? Están en este evento que es espectacular. Vengo nervioso desde mi casa. Estoy muy nervioso. Encantada de que nos hayan invitado. Un evento muy importante. Así que nada, sentirnos parte de este lugar. Y siento de muchas emociones. Porque nosotras vamos a sentir como identificar muchas cosas. Así que nada, es como... No sé, estoy muy nervioso. Me tocas y estoy nerviosa. A ver, pará, pará, pará. Vamos a tocar. Sí, está nerviosa, está nerviosa, está nerviosa. Escuchame, ¿qué significa para ustedes? Cris miró porque es como alguien que abrió las puertas, ¿no? Para la inclusión, sobre todo. Y es algo muy importante porque fue la primera chica que abrió las puertas a las demás. Y mirá hoy dónde estamos, a dónde llegamos nosotras, a dónde llegaron muchas antes que nosotras. Mirá, ojalá que sigan creciendo más chicas que sean todas las mismas. ¿Expectativas? ¿Qué se esperan ver en la serie? Siento que voy a seguir llorando. Y siento que hoy venía a pensar también qué palabra pudiera indicarla. Y creo que es la palabra valentía. Porque la verdad que yo pienso ir a ver si son las chicas atrás. Nosotras somos novitas, hace de un año y medio. Y nada, vivo muchas cosas que por ahí una persona normal casi no nos vive. Así que nada, estoy nerviosa y quiero verla. ¡Banísima! ¿En qué andan ustedes? Cuéntame un poco. Bueno, ahora estamos trabajando en casa y esperando nuevos proyectos. Así que nada. Con Maxi Carlassi. Con Maxi Carlassi. Con Maxi Carlassi. Con un proyecto de streaming. Así que estamos muy felices. Muy bien. Bueno, las esperamos pronto en la televisión, en algún lado. Por favor, me van a avisar, ¿no? No, 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 no. La primera que quiere saber soy yo, ¿eh? ¡Ay, la felicito! Un beso para la revista pronto. Gracias, por toda cosa bonita. Gracias. Gracias. Gracias.